Voy a cantar una copla Con todo mi amor Hoy mi pecho florece Y es todo mi amor El silencio destaca Copla A Martín Miguel de Huesme Lo llevaré siempre presente Con todo mi corazón A Martín Miguel de Huesme A Martín Miguel de Huesme A Martín Miguel de Huesme A Martín Miguel de Huesme